Las mayores incautaciones de cocaína en la República Dominicana. El segundo cargamento más pesado se atrapó el sábado pasado. La mayoría se ha incautado en el puerto multimodal Caucedo. Los 11 cargamentos de drogas más grandes que la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, ha incautado desde el año 2000 van desde una hasta más de 2.500 toneladas. De estos, 5 se han producido en el actual período de gobierno. La DCND rompió un récord el 19 de septiembre del año 2006, cuando frustró el embarque ilegal de 2.582 kilos, 2.500 toneladas, de droga en el puerto multimodal Caucedo, el favorito para esas operaciones. El organismo de persecución del tráfico de sustancias ilícitas no se había acercado a esa cifra hasta el sábado pasado, cuando descubrió una carga de 2.271 kilos de posible cocaína en un contenedor que llevaba bananas hacia Holanda. La mercancía provenía de Ecuador, usando a República Dominicana como trampolín. Los cargamentos más grandes descubiertos en el presente gobierno fueron también 1.200 kilos en enero del 2022, 1.015 kilos en octubre del 2021, 1.613 kilos en abril del 2021 y 1.186 kilos en diciembre del 2020. Por peso. Si se ordena por el peso de cada lote, a la droga confiscada el sábado y la del 2006 le siguen la retenida en la playa Mía, en Ocoa, el 7 de enero del año 2013. Se trató de 1,860 kilos de droga. Después están los 1.841 kilos interceptados en la bahía de Ocoa el 1 de febrero del año 2017 y los 1.782 kilos en el puerto de Aina, el más grande que se haya logrado en esa terminal. Las autoridades descubrieron tráfico de sustancias ilícitas con un peso de 1.600 y 1.500 toneladas en las costas de Baní y en el puerto de San Souci, respectivamente. El primero ocurrió en abril del 2021 y el segundo en enero del 2018. El golpe más grande al narcotráfico que sigue en la historia de la DNCD es el cometido contra Quirino Ernesto Paulino Castillo el 18 de diciembre del año 2004. Se trató de 1.387 kilos de droga. Una cantidad similar, 1.200 kilos, se descubrió en el puerto multimodal Caucedo el 7 de enero del año 2022. Otras dos toneladas fueron incautadas en el año 2020, 1,186 kilos, y en el año 2021, 1,015, ambos en el puerto multimodal Caucedo. Último golpe. La DNCD informó que el operativo del sábado duró más de 10 horas y se originó en informes de inteligencia que recibieron sobre una carga de banana que se dirigía a Rotterdam, en Holanda. Tras perfilar decenas de contenedores que estaban de tránsito por el país, los agentes actuantes detectaron sustancias extrañas en uno de los furgones, iniciando de inmediato el protocolo de actuación para estos casos, informó la DNCD en un documento de prensa. Identificado el contenedor nevera sospechoso, se procedió a abrirlo y se encontraron cientos de cajas de cartón que contenían 2.188 paquetes de sustancias no identificadas. El Ministerio Público y la DNCD no ofrecieron detalles sobre los sospechosos del delito hasta tanto no termine la investigación. Gracias por ver el video.